Ay, señor. Pues menos mal que me has ayudado. Porque entre las admiradoras de Gonzalo y que la actuación se ha trasladado aquí, Esther y yo no daríamos la vacina. Soy yo encantada. Además, me divierte a horrores poner copas en lugar de bebierones. Ya, muy bien. Ya. Además que mira, desde aquí tengo una vista privilegiada de la boda que no juega. ¡Uh! Por Dios. Bueno, voy a ver si Gonzalo está listo. Oye, María, una cosa. ¿Qué? ¿Quién es el señor que está viviendo ahí en la esquina? Ah, pues el productor que ha contratado a Gonzalo para que no cante, sino para que ponga la cara. No me digas, ¿y Gonzalo sabe que está aquí? No, 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 no. Esto es cosa mía. Para que se dé cuenta de que Gonzalo, además de ser guapo, es buen cantante y buen compositor. Madre mía, cómo se ha espabilado, ¿no? Pues nada, a ver si puedo poner yo algo de mi parte. Eso espero. Ahora vengo. Perdone, señor. ¿Le apetece tomar algo? Que Gonzalo nos ha pedido que lo invitemos. Pero, pues sí, estaría bien. Sí. Pues ahora mismo, marchando. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Esta noche, el King's Road Club tiene una actuación muy especial. Una actuación que no se ha anunciado en ningún sitio. Solamente para sus admiradoras. Así que, sin más dilación, les dejo con mi gran mejor amigo, Gonzalo y Chausty. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por venir. Esta noche es una noche muy especial para mí y esta canción va para todos nosotros, pero sobre todo para alguien tan importante como María Gómez, sin la cual nada de esto habría sido posible. Muchas gracias y como bien ha dicho Pelayo esta mañana, que viva el amor. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Me quiero imaginar un mundo sin maldad. Ya le he puesto un whisky doble. A ver si la música hace el resto. Espero. La verdad es que al final ha triunfado el amor, ¿eh? Pues sí, claro, claro. ¿Cómo no va a triunfar? Si es lo más bonito que hay en el mundo. Sí, y en este caso encima se interesa que he pasado por la iglesia. Seguiría. Y poderlo saborear sin fin. Es el tal, ¿eh? En este caso. Sin rumbo y siempre amar, sonreírle a los días, a su mágica alegría. Y poderlo saborear sin fin. Baila, baila, baila. Al final ha quedado una fiesta preciosa, ¿verdad? Sí, de las mejores que recuerdan. Sin temor, sueña, sueña sin parar. De pensar, ¿qué será? Baila, baila, baila al amor. ¡Bravo! Muchas gracias.